Bueno, soy un joven de 21 años que estudia en el UTEM, así que soy universitario. Bueno, también soy una persona, eso es bien obvio. Y creo que hay ciertos rasgos que uno posee que pueden servir para explicar este tipo de preguntas, pero... A ver qué más puedo decir. Me gusta, cuando estoy en tiempos libres, pasar el rato en los parques, como estoy ahora. Bueno, igual estoy estudiando un poco, así que también me gusta estar libre. A ver, me gusta ir lentamente temprano. Me gusta descansar. Estoy estudiando en biotecnología en el UTEM. De grande lo que quiero, y estudia esa carrera porque me interesa la evolución y el origen de los seres vivos en este planeta. A ver, ¿qué más puedo decir? A ver... Soy alguien que no habla mucho porque... Quiero, si hablo, quiero que todas mis palabras sean exactas para lo que trato de decir y no crear malentendidos. Así que voy a decir que soy preciso. A ver... Mido unos 70... Peso casi 70 kilos. Como casi de todo. Y aún así me mantengo flaco. Antes vivía por aquí en Ñuñua, pero ahora estoy viviendo como por la cisterna. Y... A ver... Supongo que eso es lo que se me ocurre por ahora. No sé. Muchas gracias.